¿Qué es la función f de x igual a raíz cuadrada de x? ¿Qué es la función f de x igual a raíz cuadrada de x? ¿Qué es la función f de x igual a raíz cuadrada de x igual a raíz cuadrada de x igual a raíz cuadrada de 1? O sea que para 1, 2, 3, 4, ahí ya subo a 2 y si querés un punto más, no es necesario, pero si querés un punto más, cuando x es 9 que te va a dar 3, porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Bueno, y ahí está la gráfica, la traza, y queremos saber el área encerrada entre 0 y 4. Bueno, y ahí aparece el concepto de integral definida. La integral entre dos valores de x es el área que encierra la gráfica de la función con respecto al eje horizontal. Entonces, el área que me están pidiendo es la integral entre 0 y 4 de la función, ¿quién es la función? Raíz cuadrada de x diferencial x. Este es el área, bueno, para resolver esta integral vos tenés que imaginar, no imaginar, colocar que raíz cuadrada de x es x a la 1 medio, ¿no? Si no, no vamos a poder resolver la integral, la integral entre 0 y 4 de x a la 1 medio diferencial x. Esta es una integral, por supuesto, inmediata. Si a 1 medio le sumas 1 te da 3 medios, o sea que el área sería x a la 3 medios sobre 3 medios más, no, más constante iba a poner, no, entre 0 y 4. Ponemos más constante cuando es una integral indefinida. Bueno, acá nos quedó, a ver, nos quedó 4 a la 3 medios sobre 3 medios, ¿no? Bueno, primero se reemplaza por el límite superior, por la regla de Barrow. Luego, se reemplaza todas las x por el límite inferior, pero el límite inferior es 0, así que, bueno, si reemplazo por 0, esto por supuesto que da 0, ¿no? 0 elevado a cualquier número da 0, dividido 3 medios da 0. Bueno, nos quedó 4 a la 3 medios, que no es ni más ni menos que la raíz cuadrada de 4 elevado a la tercera potencia. Bueno, ahora lo vamos a resolver, esto, 4 al cubo, 4 al cubo es 64, si la memoria no me falla, esto dividido en 3 medios. 4 elevado a la tercera es 4, a ver Ricardo, 4 elevado a la tercera es 64, la raíz cuadrada de 64 es 8, 8 dividido 3 medios, ¿no? Bueno, bueno, esto es hacer 8 multiplicado el divisor invertido, o sea, 2 tercios. Bueno, ¿cuánto nos dio el área? Entonces, el área nos dio 16 tercios y le vamos a poner unidad de longitud al cuadrado, indicando que si vos usaste una escala de centímetros, tendrá centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, metro. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro, dudas, preguntas, consultas, me las sé llegar al Facebook, al WhatsApp, al Instagram, al medio que vos quieras, pero no te quedes con dudas, y nos vemos, nos vemos en el próximo video, chau chau.